Son jornadas que ya marcan una tradición en nuestra universidad. Llevan más de 20 años de realizarse. Y bueno, esto de llamarlas jornadas de puertas abiertas, en realidad es para reafirmar la condición que tiene nuestra universidad de permanecer con las puertas abiertas permanentemente. Solo que en esta instancia las puertas se abren justamente para recibir a estos estudiantes secundarios que vienen desde distintos lugares del medio, de la región y del país. Justamente a compartir esta jornada y a buscar información y a compartir y vivir los talleres que se van a trabajar, que tan cuidadosamente preparan nuestras autoridades y nuestros profesores en todas las carreras de la universidad para brindar la información y para ayudar con el planteamiento de algunas situaciones, de algunos temas y demás, a que estos aspirantes puedan recibir la información que necesitan o que les falta para poder tomar una decisión entre, digamos, la multiplicidad de carreras que ofrece esta universidad u otra institución educativa de nivel superior. Realmente es una fiesta para la universidad contar y hoy se ve, una apreciación a la territorialidad del campo muestra los grupos como ramilletes de flores dispersos en distintos lugares del campus y bueno, que también aprovechan para conocer cuáles son las actividades propias de la universidad.